Los bardos en la antigüedad eran los poetas encargados de transmitir la historia y las leyendas, y van de pueblo en pueblo compartiendo un poco de su conocimiento al mundo. En la actualidad se trata de dos idiotas con acceso a internet, Los Bardos de la Historia con Lechuvisa, biografías e historias de la historia. Amigas, amigos y amigas de Lechuvisa, bienvenidos a Los Bardos de la Historia, podcast donde cada martes platicamos alguna biografía, un momento histórico o alguna serie de datos lo suficientemente interesantes como para aportar nuestros comentarios de dudosa certeza. La Historia Histórica. Pueden escuchar el podcast en Spotify, Apple Podcasts, iVoox, Amazon Music y en YouTube, donde además pueden ver nuestras hermosas caras. Mi nombre es Sergio Villagrán, y como cada semana me acompaña mi cabrón, mi cabrón, el Diego Gabriel Villanueva. Adiós porque no tengo referencia que hacer del episodio pasado, porque el episodio pasado fue el episodio de 100 euros, el hombre centenario. El hombre centenario. El hombre centenario, Diego Gabriel Villanueva Díaz, también conocido en las calles como el Gabosex. En las calles, así. Hay algunos barrios donde aún tiemblan escuchando mi nombre, ¿no? Uy, vaya que sí, vaya que sí. Vaya que sí tiemblan, me dicen el Pfizer, ¿no? Si a alguno de ustedes se les aparece en la noche el Gabosex. Lucky you, lucky you. Ajá, aguas. Sean ustedes bienvenidos, ¿cómo estás, mi cabrón? Me encuentro bien y de buenas, afortunadamente se canceló la NFL hoy por la tarde, ya nunca se dio ese Super Bowl que tanto esperábamos, pero pues el próximo año será uno increíble. Pero bien, 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 para comenzar estos nuevos 100 capítulos, vamos por 200. Los Bardos de la Historia, número 101, es traído a ustedes gracias a nuestra adicción al café. Bardos de la Historia 101, como soy. Ajá. No me acuerdo cómo era. Se canceló porque se embarazó. Ajá. Bueno, sí, se retrasó, ¿no? O sea... Vamos, aquí, y luego ya vieron que no era retraso, era embarazo. Embarazo. Pero bueno, vamos a darle. Vamos viendo, vamos viendo. Ay, aguántate, cómo acaban. Sean ustedes bienvenidos a Los Bardos de la Historia, número 101, podcast donde cada martes practicamos una historia. El día de hoy a mí me tocó contarles una historia a todos ustedes y también a Lechu, que casualmente está aquí para escucharla, ¿no? No siempre está Lechu, pero pues hoy decidió estar, ¿no? Entonces, pues así como le hago con ustedes cada semana, pues vamos a contarle a Lechu, ¿no? Por si Lechu todavía no se acuerda cómo funciona esto. Nosotros lo que hacemos es contar una historia, una biografía, con la particularidad de que, bueno, ni ustedes ni la persona que se sienta en esa silla, que como repito, el día de hoy es Lechu, no saben de qué se trata. Y damos una pista para que traten de adivinar. Entonces, acompáñenles ustedes en casita a tratar de adivinar de qué vamos a hablar el día de hoy. La pista es que el día de hoy vamos a hablar de un complot. Vamos a hablar de un complot. Un complot. Un complot. Eh, vamos a hablar sobre... Ay, me comió el... Ay, qué papá. ¿Tiene que ver con el asesinato de alguien? Ay, qué coja da, abroja. Pues sí hay un asesinato involucrado. Ok. Vamos a hablar de... El asesinato de... Corpus Christi. Ajá. No, vamos a hablar del asesinato de Kennedy. No. Ok. No, no, no. Pero sí hay un asesinato involucrado. No es el tema, pero hay un asesinato. No es tema. No esté mamando. Así es. Allá va la historia para todos ustedes. Ahí les va. Todos ustedes. Ahí les va. 1917. La Gran Guerra se acercaba a su tercer año. El conflicto que había estallado en 1914, tras la muerte del archiduque Francisco Fernando, se encontraba en un punto de no retorno. Los avances tecnológicos y las estrategias de ambos bandos los habían llevado a un estancamiento militar. Pronto, ambos bandos se dieron cuenta que no podrían ganar en el campo de batalla, sino que la medida para avanzar en el conflicto sería el estancamiento económico y material de sus enemigos. Las estrategias para ahogar económicamente al adversario y obligarlo a rendirse ya estaban en práctica. Eran, por ejemplo, el bloqueo marítimo de Alemania practicado por los aliados y la guerra submarina que los alemanes desarrollaban contra aquellos mismos. En 1915 y en 1916, aunque los aliados controlaban casi todas las rutas marítimas del mundo, la guerra en el mar parecía tan estancada como en tierra, ya que el dominio tardaría en producir los efectos económicos deseados, aunque permitió a los británicos trasladar millones de hombres hipertrechos a distintos frentes y de manera vital y significativa obtener recursos de los Estados Unidos. Petróleo, grano, acero y armas. Obviamente, armas. Material de oficina, lo básico. El alto mando alemán decidió hacer una guerra submarina ilimitada el 7 de enero de 1917. Hasta entonces, los submarinos alemanes habían respetado los buques de bandera neutral, pero a partir de ese momento, cualquier barco que se encontrara en ruta a Gran Bretaña o Francia podría ser atacado. ¿Cuál era el pedo? Que esto podía provocar que los Estados Unidos, que hasta ese momento se mantenían neutrales, decidieran entrar a la guerra contra Alemania. Pero los alemanes calculaban que podían asfixiar la economía británica y ganar la guerra antes que los Estados Unidos pudieran llevar su ejército a Europa. Ok. En este contexto que... Es en este contexto que llegamos al 16 de enero de 1917, a la llamada Habitación 40, el Departamento de Inteligencia y Criptoanálisis de Inglaterra, dedicado a interceptar y decodificar los mensajes secretos de los enemigos, de los aliados durante la guerra. O sea, ¿criptoanálisis no eran los que habían que NFT comprar? ¿No eran los criptobros? No, ellos analizaban el Sasquatch. Ah, ok, ok. Ajá, los criptobros son los que analizan las criptomonedas. Y los criptopanas son los que analizan a Mothman, por ejemplo. Ya, ok. Es común que te puedas confundir, pero ya cuando lo analizas es muy distinto. Sí, 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 sí. No, sí. Sí, sí, sí. Ok, entonces... Los criptopanas. Ahí, en la habitación 40, recibían a todas horas mensajes encriptados que con la posesión de códigos numéricos adecuados eran capaces de decodificar. Al comenzar a analizar uno de ellos, encontraron una palabra que les resultaba bastante conocida. Simmerman. Ministro alemán de asuntos exteriores. Un alto rango del Reich alemán. Y por lo tanto decidieron que era interesante investigar un poquito más a fondo. Posteriormente, encontraron las palabras estrictamente secreto. Todo parecía rutinario, hasta que en medio del comunicado apareció una palabra clave. México. ¿Qué? Un momento. ¿Qué podrían querer los alemanes con México? Los ingleses entonces continuaron con más interés. Después se descifraron las palabras alianza. Y después, Japón. Los investigadores se preocuparon ante la posibilidad de que Japón, que era parte de los aliados en ese momento, se cambiara de bando. Entonces, descubrirían que el mensaje estaba dirigido al embajador imperial alemán en México, von Eckhardt. Eckhardt. Edgar. Von Eckhardt. El buen Eckhardt. El buen Eckhardt. Ah, avísale al buen Eckhardt, que va a valer ver... ¡Qué mamó! Los investigadores se dieron cuenta que tenían entre sus manos algo sumamente importante. Entonces, dedicaron todos los esfuerzos de la Sala 40 de codificar este mensaje. Hasta que finalmente, tras semanas de trabajo, lograron reconstruir en su totalidad el comunicado, que decía lo siguiente. ¿Estás listo? No, definitivamente no. Esto es la transcripción del comunicado. Obviamente lo original está en alemán, pues. Hatz, en... Que significa, nos proponemos comenzar el primero de febrero la guerra submarina, sin restricción. No obstante, nos esforzaremos para mantener la neutralidad de los Estados Unidos de América. En caso de no tener éxito, proponemos a México una alianza sobre las siguientes bases. Hacer juntos la guerra. Declarar juntos la paz. Aportaremos abundante ayuda financiera y el entendimiento por nuestra parte de que México ha de reconquistar el territorio perdido de Nuevo México, Texas y Arizona. Los detalles del acuerdo quedan a su discreción, de Von Eckhart. Queda usted encargado de informar al presidente de México de todo lo antedicho, de la forma más secreta posible. Tan pronto como el estallido de la guerra con los Estados Unidos de América sea un hecho seguro, debe además sugerirle que tome la iniciativa de invitar a Japón a adherirse de forma inmediata a este plan, ofreciéndonos al mismo tiempo como mediador entre Japón y nosotros. Haga notar al presidente que el uso despiadado de nuestros submarinos ya hace previsible que Inglaterra se vea obligado a pedir la paz en los próximos meses. Este sería conocido como el telegrama Zimmerman. Y así como lo ves, sería parte importante de cambiar el destino de la gran guerra. Entonces, básicamente era un telegrama donde Alemania le decía a México declarale la guerra a Estados Unidos y te ayudamos a reconquistar los territorios perdidos. Ok. Al leer el mensaje, el almirante Hall, director de inteligencia naval de Inglaterra Y papal de Malcom Y papal de Malcom Y computadora de Odisal Espacio 2001 Todo en uno Comprendía perfectamente la razón por la cual Zimmerman había mandado aquel telegrama. En el caso de que Norteamérica respondiese a la amenaza de los submarinos declarando la guerra a Alemania, querían crearles suficientes problemas como para mantenerlos ocupados de su propia vertiente del Atlántico. Era la decisión más astuta e inteligente que se podía tomar, especialmente dirigiéndola a México y a Japón, cuya hostilidad hacia los Estados Unidos habría la posibilidad de que decidieran atacarlos. El gobierno de Berlín se hallaba también a la espera de la respuesta de México y Japón. La posibilidad de una alianza entre estas tres naciones no era una especulación, de última hora, sino la culminación de un plan elaborado a lo largo de muchos años por el mismísimo y maquiavélico Kaiser Guillermo. Así que, retrocedamos un poco en el tiempo para entender cómo Berriatas le habíamos llegado a esto. Muy bien. Aztlán, 1204. Desde principios del siglo XX, el Kaiser había centrado su atención en México con el interés de instalar una base marítima en territorio nacional, en especial en... En Xochimilco. En el lado de Xochimilco tenemos mucho espacio para buques de guerra. En Texcoco, que tenemos un ecosistema precioso. Ay, ¿qué te gusta que quepan unos dos o tres barcos completos? Hay buques enormes. Tenemos guacamayas, tenemos lagartijas, dejas grandes con... ¿cómo se llaman lagartijas? ¿Cómo se llaman las lagartijas grandotas? Cocodrilos. Cocodrilos, lagartos, tarántulos... No, ¿cómo se llaman estos? No importa, chiche, dile que venga. No, donde se quería instalar era en la isla de Santa Margarita, en la bahía de Magdalena, a pocas millas náuticas de... Margarita. A pocas millas náuticas de Baja California Sur. Sin embargo, aquel plan no se concretaría, pero el señor Guillermo no bajaría el dedo del renglón. Ya que le parecía... Ya que México le parecía un lugar excelente para continuar con las ideas expansionistas de Alemania. Adicional, en esta época, se comenzaron a difundir rumores de que Japón, quien recientemente habían trablado una relación diplomática bastante favorable con México... De hecho, México fue el primer país con el que... el primer país de Occidente con el que Japón firmó un tratado de amistad, comercio y navegación en condiciones de igualdad... En todo Occidente. México y Japón. ¿Por? Porfirio Díaz era bueno con la diplomacia, supongo. Entonces, había un rumor de que a partir de este acuerdo que tenía Japón con México, Japón tenía el plan de tomar el canal de Panamá con un ejército secreto de 10.000 hombres que se hallaban en México. Ok. Porque lo que sí es cierto es que durante el principio del siglo XX, chingos, chingos de japoneses arribaron a México. Muchos para trabajar en la industria. Lo que sí es cierto es que sí llegaron a llegar soldados japoneses. Estados Unidos no sabía para qué vergas habían soldados japoneses. Adicional, por ese entonces, Japón ya comenzaba a alzarse como una potencia del Pacífico. Y los miedos en Estados Unidos sobre ellos estaban materializándose, en lo que se conocería como el peligro amarillo. El peligro amarillo es un fenómeno en el cual se fomentó el miedo hacia los japoneses, hacia las potencias asiáticas en Estados Unidos. Mucho potenciado por estos augurios de la guerra y de cuando alguien le empieza a ir bien, obviamente a Estados Unidos desconfía. Es como, le está yendo bien y no están explotando a nadie. Bueno, aunque sí, los japoneses no eran buenas personas tampoco. Nadie es buena persona. Pero eso no importaba. El Kaiser sabía que si alimentaba el fuego del peligro amarillo, todo aquello podría desencadenar en una intervención americana en suelo mexicano. Sería entonces que Alemania entraría en escena en apoyo a México, logrando así penetrarse en territorio nacional. Quizás existiera un pacto secreto, pero no ha quedado constancia de ello en los archivos. Lo que sí es cierto es que los japoneses y los mexicanos, que no habían olvidado la pérdida de Texas, tramaban algo en común. Los japoneses, por su parte, estaban molestos con Estados Unidos debido a las recientes restricciones impuestas por este último, con relación a la entrada de obreros japoneses en su país. Estados Unidos durante el siglo XIX y principios del siglo XX se dedicó a hacer enojar a dos países en específico, a Japón y a México. Y Alemania no eran pendejos, ellos lo sabían. Pero, pero, pero... Además de que geográficamente... Sí, además de que... México es la posición que quieres, güey, si quieres cagar el palo, ¿no? Si quieres cagar el palo. Y Japón también, o sea, Japón no está tan lejos de Estados Unidos. O sea, cruzas el Pacífico y ya, güey. Ahí están. Agarres y hazme todo derecho porque pues no hay tráfico. Pero, 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 algo se cruzó en medio de este avance diplomático. Un pequeño suceso conocido como Francisco I. Madero, que llegó todo enojado y todo chiquito y usando sus poderes de encantador de fantasmas, corrió el presidente Porfirio Díaz, comenzando con un periodo de cagadero tras cagadero. Apenas dos años después de la victoria de Madero, se instauraría una nueva dictadura, encabezada por el general Victoriano Huerta, que tras traicionar a Madero, se hizo del poder. En aquellos momentos, cuando todavía circulaban rumores de que Japón le ofrecía una alianza secreta a México, el presidente Woodrow Wilson, de los Estados Unidos, lanzó una campaña contra el presidente Huerta, destinada a derrocarlo basándose en no reconocer su gobierno, hecho que alentó el levantamiento de sus rivales liderados por el general Venustiano Carranza. Se dice que aquello no era un movimiento político inteligente, ya que al desconocer al presidente de México, Wilson se arriesgaba a que Huerta aceptara la alianza con los japoneses, pero Woodrow Wilson había sido un admirador de los ideales de Madero y veía en Huerta todo lo repudiable que podía haber, mientras que Carranza se alzaba como un reformista más afín a las ideas del presidente de Estados Unidos. Como siempre, Estados Unidos metiendo su cuchara donde a las putas no les interesa, pero Woodrow Wilson se declaró abiertamente en contra de Huerta y llegó a declarar que su misión era derrocar a Huerta, güey. No, no, no Huerta, no. Güey, el presidente de Estados Unidos llegó a decir, güey, vamos a quitar a ese güey. ¿De dónde va a liberar? Ser diplomático, ¿no? Sí. Como primera orden ejecutiva, tenemos plan de derrocar al presidente de México. De México. No, güey, y además estaba bien cabrón que estuve leyendo. Luego, si era plito como morros de secundaria que se cagan, güey, llegó a haber una reunión diplomática en la que Woodrow Wilson casi, casi mandó bombardear el Zócalo porque Huerta no lo quiso saludar, güey. Y tiene razón. Y tiene razón. Y está bien. Y está bien. De esta manera, las fuerzas rebeldes aumentarían numéricamente día con día y avanzaban hacia el sur del país porque las fuerzas rebeldes venían del norte. Pues sí. Si vienes al norte, pues a dónde avances es el sur, ¿no? Pues podrías irte al este. ¿A cuál? A este. Ah. Después de un pequeño elbur, continuamos. Ambos bandos, entonces los rebeldes querían formar su propio gobierno y generar aún más cagadero en el país. Ambos bandos solicitaron armas, dinero y en general cualquier ayuda que el extranjero les quisiera brindar. Esto dejó el campo abierto para que cualquier potencia tuviera una excusa para abrir una brecha de la doctrina Monroe. Que según yo ya hemos explicado qué es la doctrina Monroe, ¿no? Sí, me suena que sí. Es esta doctrina en la que básicamente Estados Unidos dijo Si cualquier potencia imperial quiere meterse a Latinoamérica, es nuestro deber como estadounidenses no permitirlo. Era América para los americanos, que no era más que el miedo de Estados Unidos de que alguna otra potencia se metiera en su camino, güey. Entonces era como, solo yo puedo explotar a los latinoamericanos. Varios países se encontraban a la expectativa. En 1913, por ejemplo, los japoneses vendieron una remesa considerable de armas y ante el enojo del presidente americano, Japón invitó a una comisión especial mexicana para que visitara su país donde fueron recibidos por el emperador y fueron objeto de numerosas muestras de afecto por parte del pueblo japonés. Hasta que uno la cagó y los desterraron, entonces tuvo que dejar de ser un soldado y esos luego se vengaron con 47 mariachis que se vengaron silenciosamente. Solo que los mariachis sí eran borrachos, güey. Y no funcionaba. No estaba oculto, güey. Tienes que fingir que eras borracho. ¿Qué? Que eres borracho. ¿Cómo que fingir? ¿Pero por qué? ¿Qué dijiste de mi esposa? ¿A quién le vamos a...? Guitarrazo. La gente dice sincero. ¿Cómo que? Y lo atropellan, güey. El único carro que había en México en ese entonces. A 10 kilómetros por hora. Pero murió porque los huesos eran menos resistentes antes, güey. Sí, sí, sí. Porque no había calcio, güey. ¿Sabes tú que el calcio se inventó como por ahí de 1970? Sí, y lo comercializaron. Así es. De hecho, no existían huesos antes, ¿no? Era madera. Ajá. Todo era el sin hueso. Sí, era madera, güey. Por eso la gente se prendía en fuego más fácil. Sí, eso sí. Por eso había más casos de combustión espontánea antes, cuando eran de madera, que ahorita que ya son de calcio. Y le tenían mucho más miedo a las termitas. Sí, no mames, las termitas daban un putero de miedo. Mira, te dormías en una cabaña con termitas y ya no despertabas. Sí, amanecí así. ¿Qué te gusta, pito? Así que, güey, mi pierna. Ah, mi pierna, mi pito. Mi pierna, mi pito, lo demás. Entonces, ¿qué? Ah, sí, parecía que la alianza México-Japón iba a suceder. A pesar de todo, Woodrow Wilson no estaba dispuesto a dejar que Huerta se quedara en la presidencia de México. Todo esto se hubiera arreglado si Wilson decía, ok, ya, quédate con la presidencia. Pero Wilson era como, ese güey me caga. No me importa llevar a mi país a una guerra innecesaria. Y, aunque más de 16 naciones, naciones importantes, no de que Burundi, así de que Inglaterra y Francia, quienes, por ciento, necesitaban el petróleo mexicano. Una disculpa para todos nuestros amigos de Burundi. Inglaterra y Francia necesitaban el petróleo mexicano, ya que en esos entonces, la cuarta parte de la producción mundial de petróleo era mexicana. Y era el que mayor suministro le daba a los buques de Inglaterra y de Francia, que ya sonaba que iban a entrar a guerra. Todos estos países habían reconocido a Huerta, pero Wilson se negó a dar marcha atrás. El güey dijo, yo ya estoy muy comprometido con esto y... En este contexto, otro país que supo aprovechar la situación fue Alemania. Alemanio. 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 Alemania, quienes ofrecieron ayuda militar a Huerta para luchar contra los rebeldes a través de su embajador, el almirante von Hintze, a condición de que México dejara de suministrar petróleo a los británicos en caso de guerra. A los pocos días de este suceso, en el puerto de Hamburgo, grandes cantidades de armamento fueron colocados al borde de los buques Ipiranga, Bavaria y Kronzimpenzen, con destino a Veracruz. Ale, siempre la cuna del patriotismo, recordemos. Es como, ¿por qué siempre que hay un problema en México tienes que estar tú envuelto? Veracruz. Días después, las noticias de los buques de armas llegarían a oídos del presidente Wilson, quien dispuso que ante ninguna circunstancia se podía permitir que las armas llegaran a manos de Huerta. En conferencia telefónica y en pijama, según dicen, dio la orden para que el almirante Fletcher de la Marina de los Estados Unidos ocupara el puerto de Veracruz. Cada jaiba de la costa tembló en ese momento. De esa manera, iniciaba una invasión al país vecino. Esa mañana, el almirante Fletcher, en Veracruz, recibía un telegrama que decía, Ocupe el edificio de la aduana, no permita que el material bélico llegue a manos del gobierno de Huerta, ni de cualquier otro interesado. A las ocho y media de la mañana, el buque insignia del almirante interceptó la ruta de Lipiranga. Tres horas después, las fuerzas de infantería de la Marina Americana desembarcaron en Veracruz y tomaron el edificio de la aduana. Almacenes del ferrocarril, fedocadil, fedocadil, telégrafos, central telefónica y las oficinas del correo. No, el correo. Qué cagaderos se estaba armando, güey. O sea, estos ya eran los veintes, güey. O sea, ya tenía rato que no había habido una invasión americana, güey. Como cincuenta años, que ya para México era mucho. Era ganancia, güey. De que, primer año sin incidentes internacionales. En el contador. Vamos, cuatro años y ni... Ya no. Ah, ya no. Pero pasó algo que no esperaban los... Que no esperaban los americanos. Los pocos soldados mexicanos y civiles de Veracruz opusieron resistencia. Dale, viejo. Las fuerzas mexicanas se encerraron en un castillo de piedra y abrieron fuego contra los invasores. Ya eran los veintes. Ya, o sea, todavía en la de Puebla. Sí. No, no, no. Estos ya son los veintes. Sí, güey. Numerosos ciudadanos mexicanos comenzaron a disparar desde sus azoteas. Ciudadanos, no soldados. Gente que decía... ¡Ahí están los pinches gringos! ¡Chingan a su madre! ¡Chingan a su madre! ¡Pá! 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 Pero, pues, América. Así que el USS Prairie bombardeó la ciudad cubriendo los edificios con sangre y las calles con cadáveres. O sea, literal, los mexicanos traían rifles de copita y los americanos como... ¡Bomba atómica! Al concluir la ocupación, el total de muertos fue de 19 norteamericanos y 126 mexicanos. Y de heridos 71 norteamericanos y 95 mexicanos. La pérdida de vidas le pesó para siempre a Wilson. ¡Wilson! De quien, por cierto, su operación resultó inútil. Ya que el Ipiranga terminaría recibiendo la orden de entregar su carga en Puerto México, en Cochacualcos. Y ahí se le unieron el buque Bavaria. O sea, el güey nomás tapó Veracruz y no interceptó el barco. Porque no podía interceptar un barco de otro país, güey. Y las armas terminaron llegando a México, güey. Fue como un Rápidos y Furiosos otra vez, güey. Todo parecía que le salía bien a los alemanes. Quizás un poco más de tensión. Y lograrían la anhelada guerra entre los países norteamericanos. Alemania estaba de pica huevos, güey. Estaba nomás... Sí, literal, armando el pedo, güey. Pero todo tuvo que ponerse en pausa, debido a que cierto archiduque fue asesinado en Sarajevo. La gran guerra se desató. A partir del inicio de la guerra, la necesidad de debilitar a los aliados se convirtió en imperiosa. Norteamérica, Japón y México se volvieron parte esencial de los planes alemanes. Alemania tenía dos objetivos principales en América. Conseguir que Estados Unidos entrara en guerra con México y o Japón, o de preferencia ambos dos. Además, evitar que continuaran suministrando armas y dinero a los aliados. Y segunda, persuadir a Japón de que abandonara el campo aliado. En ese entonces Japón, en la Primera Guerra Mundial, Japón estaba del lado aliado. Y que se uniera a Alemania. Después de todo, Japón tenía demasiados motivos para unirse a Alemania. En realidad, solamente los aliados tenían a Japón de aliado. porque no querían que se uniera a Alemania. De aliade. De aliade. De aliade. Una teta, por favor. Dale, por favor, una vez. Una vez. Dale, dale, muéstrame una. Me imagino la otra, por favor. Y en realidad, Japón solo estaba viendo quién le ofrecía algo mejor, güey. Realmente a Japón le valía verga, güey. Quería ver qué sacaba. El 15 de julio, los deseos de Wilson se terminarían haciendo realidad cuando el ejército constitucionalista de Carranza, después de una serie de victorias, sumadas a la de los demás revolucionarios, obligaron a Huerta a renunciar y exiliarse en España. Ok. Sin embargo, la situación para Carranza se complicaría y tras la ruptura de los ejércitos revolucionarios, para diciembre de 1914, sería desplazado de la presidencia. Qué tremendo cagadero. La Ciudad de México sería ocupada por Pancho Villa, quien comenzaba a ganarse la simpatía del presidente Wilson, que se encontraba desilusionado por la gestión de Carranza. Pero, 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 aún hay más. Victoriano Huerta aún rondaba la escena nacional y esperaba en Barcelona el momento oportuno para regresar. Estaba esperando, güey. Estaba en Barcelona. Estaba en Barcelona. Ok. En febrero de 1915... Ah, no. Ah, no. Los alemanes se proponían instalarlo nuevamente en el trono nacional. Los alemanes iban con Huerta, güey. Era su gallo. En febrero de 1915 recibió la visita de una comisión alemana con la propuesta de financiar un golpe militar en México y vengarse del presidente Wilson. Obviamente, los teutones esperaban que esto desencadenara la guerra con los Estados Unidos. Luis, ya era como... ¡Lo que sea, güey! ¡Lo que sea! En el transcurso de 1915, Huerta llegaría a los Estados Unidos y se preparó para volver a atacar a México, que se encontraba en una posición perfecta para un golpe de Estado. Ya que... La anarquía estaba al máximo. Las petrolíferas americanas, las compañías de cobre y el transporte en general, además de los empresarios, deseaban que Huerta recuperara el poder, ya que Pancho Villa era un pendejo y Carranza puso muchas trabas a las empresas americanas. Entonces, el que los trató mejor fue Huerta. Los gringos decían que vuelva Huerta. Pero, al final... Al enterarse de la llegada de Huerta a Estados Unidos, tanto Carranza como Villa exigieron que se le detuviera y se le regresara a México, donde sería acusado de muerte por el asesinato de Madero. Pero Estados Unidos fue precavido, ya que, de no manejarse bien la situación, todo podía irse a la mesa demasiado rápido, porque después de todo, Huerta podría terminar siendo el presidente de México, güey. Pero bueno, al final, Huerta sería detenido en los Estados Unidos bajo cargos de conspiración y traslado de armas, y fue trasladado a la cárcel militar de Fort Bliss, donde siguió mamando el resto de su vida, hasta que murió por alcoholismo. Sí, era... El güey de borracho. Se murió de borracho, como buen mexicano. El güey era... Le gustaba mucho el brandy. Ok. Como buen señor, ¿no? Brandy presidente. Don Pancho, güey. Sí. Ah, no, Don Pancho no, porque se enojaba. Don Pedro. Don Pedro, sí. Don Victorio. Don Victorio. Como les comenté hace unos minutos, Wilson se decepcionó con el actuar de Carranza en el momento que ingresó a la presidencia. Llegó a declarar lo siguiente. Jamás he conocido a un hombre con quien fuese más difícil de tratar. Como el burn book de Mingles. Sí. This is the skankiest bitch ever. Güey, Wilson, neta, era como... Ya, dejó... ¿Por qué estás tan obsesionado conmigo? Adicional, Carranza aprobó varios decretos contra la propiedad extranjera, a diferencia de Huerta, que les ofrecía su apoyo, como ya les explicaba. Entonces, se plantearon la ayuda... Se plantearon la idea de ayudar a un nuevo candidato. Primero, los consejeros de Wilson le propusieron apoyar a un tal Álvaro Obregón. Ya que decían que era... Era la opción razonable. Pero otro de sus consejeros convenció a Wilson mostrando una vez más que era un baboso que Pancho Villa era la mejor opción. El bandolero bigotudo, analfabeta y sanguinario que controlaba la parte alta de México... Y que recordemos que este año el gobierno federal declaró que es el año de Pancho Villa. Eso es una mamada, güey. Ahí sí es cuando te das cuenta que... Que te gobiernan ancianos, güey. Que están bien metidos en la ideología que el PRI les metió, güey. ¿Cómo no va a ser un héroe Pancho Villa? Así se llamaba mi primaria. Exacto. La primaria Doroteo Arango, güey. O sea, es increíble, güey. Cuando dices, güey, pues nos gobiernan los mismos ancianos que fueron adoctrinados por... ¿Por el PRI? Por ajá, por el PRI, güey. O sea... Verga, güey. Pero bueno. Entonces, y además Pancho Villa era el enemigo más poderoso en ese momento de Carranza. Pero, para octubre de 1915 la situación cambió. Estados Unidos necesitaba seguridad y asegurar la tranquilidad de la zona. Ante la amenaza de los submarinos alemanes. Por lo tanto, decidieron reconocer a Carranza como el presidente legítimo de México. Cosa que obviamente no cayó bien en Francisco. Los norteamericanos autorizaron al comandante de las fuerzas de Carranza en la zona norte del país, que esperaba que el ejército de Pancho Villa le atacase en agua prieta, a utilizar el territorio y los ferrocarriles norteamericanos para conseguir refuerzos. Con lo que se evitaba tener que cruzar las montañas, que era el fuerte de Pancho Villa. A principios de noviembre, las fuerzas de Villa descendieron de las montañas y se lanzaron al ataque. Pero fueron víctimas de una gran derrota que les obligó a refugiarse nuevamente en las montañas. Después de pasar el invierno en las sierras cubiertas de nieve, el ejército de Villa quedó prácticamente desarticulado debido al frío y al hambre. Su comandante estaba realmente furioso y juró vengarse de los gringos que le habían tradicionado. Lo que, más adelante, traía consecuencias lamentables. Pero Alemania no se rendía fácilmente, por lo que ahora vieron en Pancho Villa su herramienta para causar la ansiada guerra con Estados Unidos. Claro. Pancho Villa ponía las cosas difíciles. Por ejemplo, el 1 de enero de 1916, sus fuerzas atacaron un tren que viajaba con 17 ingenieros de minas norteamericanos, a quienes bajaron a la fuerza y fusilaron sin piedad. Primero les dijeron, tres marcas de cigarros. Y como no pudieron, bom, balazo en la cabeza. No existían tantos todavía, entonces. Sí, güey. No, pues nomás, tabaco, güey. Son de tabaco, güey. Yo los enrollo. ¿De qué hablas? De que cuando agarraron a Vicente Guerrero. Dime cinco presidentes. No mames, pues. No mames. Van dos, güey. Un mamaste. Un mamaste. Y el güey en trance. Calderón, Nieto y Fox. ¿Y el güey? Pues yo le voy a creer. Estaba muy seguro, güey. Ya no tengo niña. Tú, pístele. No, pístele. Pístele. Ángel y mamá. Entonces, este hecho sería conocido como la matanza de Santa Isabel. Hecho que caldeó los ánimos de los estadounidenses. Y que les hizo pedir a gritos la intervención de Estados Unidos en territorio mexicano. La cosa escaló a tal nivel que, en el paso Texas, el gobierno se vio obligado a imponer ley marcial. Debido a que un pelotón de voluntarios formado por mineros y vaqueros. Se propusieron atravesar la frontera armados para perseguir a los bandoleros mexicanos. Buscaban venganza. Y si el ejército no se los daba, ellos lo iban a conseguir. En Texas, la gente se armó y dijo, estamos hasta la madre de Pancho Villa. Y vaqueros gringos estaban dispuestos a penetrar territorio nacional nomás para buscar a Pancho Villa, güey. Y tuvieron que hacer ley marcial en el paso, güey. La retórica que se articulaba principalmente desde Texas hablaba de bandoleros que mataban, robaban, violaban y torturaban ciudadanos americanos. Que sí. Por su parte, Villa estaba ansioso de entrarle a los vergasos contra el vecino del norte. Y con el apoyo que le habían ofrecido a los alemanes, se sintió empoderado. Por lo tanto, comenzaron a realizar incursiones constantes a lo largo de la frontera, con el único motivo de picarle la cresta a los pinches pendejos gringos. Villa quería esa invasión americana, pues creía que eso le daría la narrativa para unir a los peones y soldados a su causa una vez más. Y así, convertirse en un héroe nacional. ¿Eso? O quizás solo estaba bien pinche loco. Yo lo voy a la segunda. Porque además no podemos decir que el güey estaba borracho o drogado. El güey era abstemio. Sí. Pancho Villa no tomaba. Pancho Villa no fumaba ni marihuana. Solo estaba bien pinche loco. No, y como quiera, o sea, en algún momento lo borracho y lo drogado se te baja, pero lo pendejo nomás es exponencial, güey. Sí, yo creo que con los años te vuelves más pendejo, ¿no? Sí. Bueno, yo conozco gente que sí, o sea, conozco gente que era pendeja y después dejó de ser pendeja. Pero también otros que son pendejísimos ahora. Sí. Y que antes no eran tan pendejos. No, no, no. El 9 de marzo de 1916, en Columbus, Nuevo México, recibió la amigable visita de 400 mexicanos montados a caballo que saquearon la ciudad, quemaron muchas casas y asesinaron a muchas más personas. Para luego desaparecer en la noche. En la niebla. Eran mexicanos, llegaron, nos quemaron las casas y se fueron. Estados Unidos no tenía de otra. Estaban obligados a hacer algo. De inmediato. Días después, el presidente Wilson dio la orden para que la expedición al mando del general Pershing cruzara la frontera mexicana. La expedición fue todo un fracaso. No. Un mes después de iniciada, el general, con sus 6600 soldados, había ingresado a unos 500 kilómetros del territorio nacional, arriesgándose a un enfrentamiento directo con el ejército mexicano y no hubo rastro de Pancho Villa. No lo pudieron encontrar, a Pancho Villa, güey. A pesar de que las pruebas de la complicidad alemana se amontonaban paulatinamente en Washington, el gobierno norteamericano no les daba publicidad alguna, debido a que se enfrentaban a una nueva crisis desencadenada por el reciente hundimiento del Sussex, y querían evitar que la opinión pública se exaltase hasta el punto de que la guerra contra Alemania fuera inevitable. ¿Se les hundió Sussex? Sussex, sí, güey. ¿Se les hundió Sussex? El 18 de junio, Estados Unidos recibía la información que mencionaba que el embajador alemán, Vogt Ehard, tenía como misión hacer todo lo que estuviera en sus manos para convencer a querranza de declarar la guerra a los Estados Unidos. Finalmente, después, dos días más tarde, el 21 de junio, sí, el 21 de junio, una patrulla de reconocimiento norteamericana que no había hecho caso de la advertencia de los mexicanos, según la cual el ejército mexicano abriría fuego contra las fuerzas estadounidenses que circularan en cualquier dirección que no fuese hacia el norte, fueron sorprendidos en Carrizal por las fuerzas carrancistas que abrieron fuego, causando 12 bajas y 23 prisioneros. ¡Ya váyanse de mi país! ¡Váyanse! Si tienen la oportunidad, vengan a trabajar de manera de remota en Estados Unidos. Eso deberíamos de hacer, cabrón. Eso deberíamos de hacer, güey. Gringo que veamos, gringo que lo corremos a balazos, güey. México es un lugar increíble para trabajar. ¡Vámonos! ¡Vámonos a chingar a su madre! ¡Está madre! ¿Cómo? ¿Este mame de cada mes y medio salir a tirar balazos para que no se gentrifique tu colonia, güey? Yo lo hago. Los planes del gobierno para retirar las tropas de México habían llegado demasiado tarde. El país, México, no permanecería impasible ante lo que había ocurrido. Los partidarios de la intervención exigían represalias. Es que, güey, los huevos de Estados Unidos, güey. Los huevos de Estados Unidos. El presidente, cuyos esfuerzos para conservar la amistad mexicana habían sido en vanos, se veía ahora obligado a ordenar que la Guardia Nacional protegiese la frontera. ¿Guardia Nacional? La de Estados Unidos. Ah. Y mandó buques de guerra a ambas costas mexicanas por si los mexicanos decidían tomar venganza. ¡Nos pasamos de verga! ¡Ahora tenemos que protegernos! ¡Nos llevamos! ¡Ahora hay que aguantarnos! ¡Nos llevamos! ¡Pero nosotros no nos aguantamos! ¡No tenemos por qué aguantarnos! Sabe el presidente de México. El pueblo de Estados Unidos se lleva y no se aguanta. ¡Por qué! Camaradas de las Naciones Unidas, vengo aquí ante ustedes. Con dolor en mi corazón y el orgullo nacional herido, los Estados Unidos se llevan, pero no se aguantan. ¡No! ¡Bú! ¡Fuera! Sacatones Sacatones Putas Porque todavía Eran los 20 Era otra época Sí, sí, sí Y todavía no existe la FIFA Ajá, ni los gays Es por esa etapa Que Alemania comienza a amenazar Con cortar la línea de suministro de América e Inglaterra Utilizando sus submarinos Para atacar los buques mercantes estadounidenses Estados Unidos estaba que se lo llevaba a la verga Wilson, güey Wilson era como, güey Los mexicanos nos quieren atacar Los alemanes nos quieren atacar Los japoneses No sabemos bien Pero siempre nos ven con sospecha Yo desconfío mucho de los japoneses, la verdad ¿Y por qué desconfío de los japoneses? Siempre están tramando algo Bakelel o no bakelel, sushi Bakelel Trae dos guisalos Dos guisalos y galleta de la fortuna Dos guisados Y yo me lo tomé personal Puedes elegir el video de los Creo que quieren la guerra No hay de otra No hay de otra Reparen las bombas Entonces a finales de 1916 Existían dos grandes motivos Que orillaban casi irremediablemente A los Estados Unidos A entrar a la guerra Sus lazos económicos con los aliados Y por otra parte La amenaza de los submarinos alemanes Pero Wilson seguía dubitativo Porque al fin y al cabo No es fácil entrar a una guerra Es mandar a soldados tuyos Sacar gente de tu territorio A un conflicto armado A los Estados Unidos le vale verga Bueno, sí, pues Pero en ese entonces todavía se lo pensaban Ahorita por cualquier pendejada Se van a la guerra, güey O sea, literal, güey Ese güey me está viendo feo Guerra Sí, güey 15 años Ajá, 15 años, güey Cada familia manda a su hombre más fuerte A representarnos Me tiraron dos torres, güey Dos torres Y ya por eso vamos a Vamos a Hay que destrozar el Medio Oriente Medio Oriente ya no va a ser, güey Ya Ya Un hueco ahí Vamos a poner un mol Vamos a ir a Medio Oriente Y vamos a alzar dos torres ahí A ver si les gusta Entonces El 9 de enero de 1917 Los alemanes ratificaban la decisión De manera oficial Lanzarían una operación militar De manera oficial entre ellos Pues no, no le dijeron a Estados Unidos Güey, les vamos a dar en la madre Sino entre los alemanes Ratificaron la decisión Lanzarían una operación militar Contra los buques mercantes americanos Aunque esto representara la guerra Con Estados Unidos Según sus cálculos Con la ayuda de los sumergibles Conseguirían la victoria en 6 meses Plazo que sería insuficiente Para que los norteamericanos Organizaran y mandaran a su ejército Entonces se le están jugando todos Contra todos los alemanes Era Les quitamos los suministros a Inglaterra Los asfixiamos durante 6 meses Para que Inglaterra y Francia se rindan Y en ese inter Si Estados Unidos se emputa Y quiere mandar su ejército Cuando llegue su ejército Ya no va a haber guerra Porque ya la habremos ganado Ok Eran maquiavélicos Los pinches alemanes Y entonces Era cuando decían Pero Si los gringos Dicen Traemos la calidad de Ford Y la verga Y podemos sacar línea de producción De soldados en Berguiza Porque el banda de producción Y la verga Hay que Pues hay que Distraerlos Y que mejor que distraerlos Que con unos pinches morenos Encabronados Tirándoles piedras Desde Tijuana Si te distrae Si te distrae En ese contexto De la guerra Que Es que entra El telegrama De Zimmerman Pues Aunque Estados Unidos Aún No entraba A la guerra Era casi obvio Que iba a suceder Pero Había Había un Había un gran problema Que tenían los ingleses Primero que nada Si revelaban el texto Al mundo Recordemos que los ingleses Fueron los que interceptaron Este mensaje Harían Saber a los alemanes Que contaban con el código 0075 Que era el que utilizaban Para descifrar Los mensajes Esto provocaría Que los alemanes Lo modificaran Y que ya no podrían Interceptar más mensajes Además Tenían el temor De que Estados Unidos Lo tomara como una falsificación Por parte de la inteligencia Inglesa Solamente para orillarlos A la guerra Y que eso rompiera Las relaciones Además De que esto Este mensaje Implicaba una violación Directa a la red De telecomunicaciones Gringas Ya que el mensaje Original estaba dirigido Del embajador alemán Perdón Del ministro de relaciones Exteriores alemán Al embajador alemán En Estados Unidos Entonces Ese mensaje Iba a Washington Los ingleses Interceptaron un mensaje Que iba a Washington Entonces decía No podemos decirle Es como cuando Cuando Descubres que tu pareja Te está engañando Pero lo descubriste Porque Te abriste su whatsapp Que dices Espera que eso no lo puedo decir Porque Vas a ver que le abre el celular Pero me está engañando Pero me está engañando Entonces tienes que decir Que sale peor Los ingleses Fueron muy ingeniosos No hicieron ninguna De las dos Tuvieron una idea Esperaron que el mensaje Esperaron que el mensaje Fuera enviado por telegrafo A México Y que un agente inglés Hiciera una copia Ya en México De tal manera Que pudieran argumentar Que fue un trabajo De espionaje En México No en Estados Unidos Ok Para obtener una copia El embajador alemán Estaba encerrada en el mar En el caso de una guerra El 24 de abril de ese año Piche gosteada El rey hecho alemán ¿Qué dijeron los mexicanos, güey? ¿Cómo le digo? Creo que No van a jalar Mandaron un puntito Una rayita vertical Y otro puntito Creo que no van a venir Entonces Para cuando México dijo No, no se arma No, puro, puro pedo, güey Y esos güeyes Nos sientan de un Un chingadaso No mames Ya los servicios británicos Habían entregado el telegrama El 24 de febrero Mismo que se filtró A la prensa El 1 de marzo La reacción de los americanos No se hizo esperar Ahora sí Los alemanes Se veían como enemigos Directos de los Estados Unidos Y se corría el riesgo De un ataque Si no se intervenía De manera directa En la guerra La discusión política Crecía en intensidad En Estados Unidos Cuando el 16 de marzo Fue hundido un buque Eh Un buque Americano Pronto Los submarinos alemanes Hundieron otros más Wilson dijo Ya güey Ya Llevo varios años Aguantándome Ya no voy a ser Pendejo de nadie Por lo que Declaró La guerra El 6 de abril De 1917 Después De todo el cagadero El telegrama Zimmerman Fue quizás La mayor arma Propagandística Que le permitió A Wilson Formular esa declaración De la que Se desprenderían Dos efectos De trascendencia Enorme Para el mundo La derrota De Alemania En la primera guerra mundial Y la conversión De Estados Unidos En la primera potencia Económica Y militar Del orbe Todo le salió mal A los alemanes Y mientras nosotros Nos adueñamos del sushi Y ahora tenemos Sushis que hacen Llorar a todo Japón Sushis de aguachile Que les echamos Queso Y ya te lo hacían Con un clamato Sí Es un sushi Que básicamente Si puedes ver el rollito Lo hicimos mal No tienes que encontrar No debes distinguir Entre todo lo demás Y vamos a hacer un sushi Un sushi de puerco En salsa roja Pero no pegó el arroz Entonces es arroz Y guisado de puerco Eso ya no es sushi Eso ya es una comida De tres tiempos Como no hacer sushi Hay soya Es arroz rojo Con mole Y frijoles Le dijimos sushi Así es Porque preparamos También unas banderías De plátano Que son muy del sushi Ustedes se han aluinado A todo mi país Pero que buena Está la salsa Tampico Está buenísima Y esa fue la historia Del telegrama Zimmerman Aquella vez que Alemania Le propuso a México Conquistar Estados Unidos Bienvenidos Y a chingar a su madre Como la béisbol Como le hace México Para estar siempre involucrado Güey Güey Aquí la neta Si nos arrastraron A sus putos problemas O sea Nosotros nos estábamos Matando entre viegotones De que Yo tengo una idea de país Colgar de los huevos Al que no opine como yo Yo con todo respeto Tengo otra idea de país Pero Pero si se trata de Cagarle el palo a los alemanes Podemos hablar Y negociar Esta historia es impresionante Güey O sea Involucra A Porfirio Díaz A Pancho Villa A Huerta A Pancho Villa A Pancho Villa Güey O sea Todas estas incursiones De Pancho Villa A Estados Unidos Güey Patrocinadas por Alemania Aquí hay una buena trivia Para la siguiente escena Es como Camarada ¿Me puede usted decir La relación directa Entre el Kaiser Guillermo Y Pancho Villa Es una relación Directa Güey No es un salto de lógica Güey Literal eso Me voló la cabeza Güey Me voló la cabeza Y demuestra que Todavía hay Muchísimas historias Que se pueden contar De ese periodo De diez años De ese periodo De diez años De De la revolución Mexicana Güey Porque además Como decíamos La revolución mexicana Pasó En un momento En el que el mundo Estaba siendo Un cagadero Güey Y obviamente México no se va a quedar Estignarte Mucho de Estas situaciones vividas Son las que ahora Hace Que cada que pasa Un problema En el mundo Señor Señor presidente ¿Qué opina del golpe de estado En Cada puta es quien Cada puta es quien Yo la verdad Es que no voy a A mí Me vale verga Que si matan niños Que si matan adultos Que llegaron Y mataron A todos ¿Quieren verme Macanear? Mejor Y ya nos quitamos De pego Pero no me voy a meter En más provocaciones Para declarar Cada quien Digo Final de cuenta Eh Me repite tu pregunta Ya estoy mal Soy muy cagado Pero háblame de este lado Este es mi oreja buena Ajá Así es Sí No voy a opinar Ese fue Al telegrama Zimmerman Guau No, no, no ¿Qué? ¿Conocíne esta historia, amigues? ¿Eh? Mi país Mi país Pero se imaginan Que México hubiera dicho ¿Sabes qué? Va Que México desde el principio Hubiera sido Arre, arre, arre Me convenciste No se diga más Que pa' qué soy bueno Hijo de la verga Yo creo que hubieran Soltado una bomba atómica En el Zócalo Sí, a la verga Cholul hubiera desaparecido Un lagote En el centro del país Pregunta Y con esto cerramos el podcast Si En un contexto De la segunda guerra mundial México se hubiera vuelto De la De la tripe alianza Y Tú Como Persona gringa Quieres detener la guerra Del eje, ¿no? Más bien Del eje, sí, perdón Y te dicen Dos bombas atómicas Chingos de ciudades en México Que dos ciudades de México eliges Para tirar la bomba atómica Y acabar con la segunda guerra mundial Estratégicamente Creo que No me iría por la ciudad de México No No destruyes la capital No Por eso no bombardearon Tokio Ni Guadalajara O sea, como que no me iría Como con las dos ciudades más grandes Ajá Me iría por Veracruz Porque creo que es muy como ahí El orgullo de Porque odian Veracruz Los extranjeros Sí, porque lo que sea posible Cagar el palo de Veracruz Y la segunda Ay, las jaibas La tiraría En La segunda la tiraría En Pachuca Sí, cerca de la capital No cerca, pero para que dicen ¡Eh, tiraste una bomba! Yo les diría Así ya estaba De que no mamen Se pasaron de verga Tiraron Una bomba nuclear En Tepic No, no güey No, no De hecho no, amigo Tepic está Como siempre Así está Así está de culero Lo que le hicieron a Tepic Es sin audito Dejar nomás Una avenida Dejarlo 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 ¿Por qué no? ¿Por qué no, Tepic? Ahí estaba Tepic Por ejemplo Ahí está No sabemos Como deshacernos De Tepic Toda la guerra Fue para que nos deshiciéramos De Tepic Y ustedes van Y se chingan Los pastes Y las jaibas Amigos que nos escuchan De Tepic Saludos Muchas gracias por escuchar Este podcast Ajá Es broma Mira Agradezcan Que Carranza dijo que no Porque el efecto mariposa De Carranza Es decir que sí Hubiera acabado Con esto que decimos Con ustedes viviendo En Tepic Vaya En fin Si les gusta nuestro podcast Síganos en redes sociales Ya me vale verga Síganos ¿En dónde nos pueden seguir Mi cabrón? En redes sociales Ya dijiste Pero en las redes sociales Aparecemos como Arroba Lechovisa En Ahí vienen las bombas Como el Arroba Lechovisa En Instagram Twitter En TikTok En Facebook Y en Youtube Como Lechovisa También nos pueden encontrar Este podcast en particular Lo pueden encontrar Como Arroba Los Varos de la Historia En Instagram Ya somos 500 suscriptores Un poquito más De hecho En el canal de Youtube Esperemos más Cuando salga este episodio Y estamos oficialmente A la mitad Del camino Para monetizar De ese pinche canal Así que Suscríbanse ahorita Ahorita Y agarren el celular De sus vecinos Y suscríbanse Y roben el celular a alguien Y suscríbanse Pro tip Si ustedes Si ustedes van a un motel Que tenga Smart TVs ¿Qué iba a decir eso? Casi todos Tienen Youtube Y alguien ya abrió la cuenta Entonces checa Cuántas cuentas están abiertas Y en todas Suscríbete a Lechovisa Así es En el gimnasio En el gimnasio Suscríbanse a Lechovisa Si encuentran como Trabajo Por ejemplo En las tiendas Donde venden celulares Si está abierto Youtube Chequen Y suscríbanse a Lechovisa Así es Así es Se los agradeceremos Un montón Es correcto Les queremos mucho Así es Les queremos ver felices Les queremos ver felices Nosotros vimos Lechovisa Que les recordamos Que estuvimos así Aún sí De ya no tener pachuca Y seguir teniendo Tepic Así es Para reflexionar Para reflexionar Cada que te levantes Y digas puta Cada día me levanto Y sigo en Tepic Como Adam Driver Every day I wake up And I live in Tepic Y no me arrepiento de nada Más que de vivir en Tepic Más que de ir a Tepic Dos veces una vez Dos veces una vez Es que de ida y vuelta Vaya historia Si fue de aquellas Güey Vaya historia Dos veces una vez Dos veces una vez Pero tienes que ver Si es Desde la noche UnFre varies Tepic sea Tepic Y Tepic Y Tepic L 그래